Hola, ¿cómo están? Aún faltan unos días para el primer debate entre la y los aspirantes a la presidencia de la República, pero los ánimos ya se han ido calentando entre el debate del nuevo aeropuerto al que ya se subió Carlos Slim, el cuestionado sondeo que publicó Reforma ayer sobre las supuestas preferencias de los universitarios por Anaya, la gira en avioneta de López Obrador, los fifís, los reclamos a Margarita por la gestión de su marido, la boleada del bronco, en fin, pocas propuestas y mucho ruido en lo que ha prevalecido. Mucho meme y muchas notas compartidas de acuerdo a las preferencias de cada quien, sin importar su veracidad. A propósito, me gustaría hablarles de la teoría de la espiral del silencio, desarrollada por la politóloga alemana Elisabeth Neumann a finales de los años 70, la cual explica el poder que la opinión pública ejerce en el comportamiento y el pensar de los individuos al plantear que las personas se adaptan a las opiniones predominantes por miedo a ser excluidos, muy a propósito del clima electoral que se avecina. Sí, que se avecina, porque esto apenas empieza. Neumann sugiere que los medios de comunicación generan un entorno que puede desencadenar actitudes de discusión, de sumisión o bien de silencio. Esto está directamente relacionado al efecto Van Gogh en efecto, o bien la teoría del carro ganador, en la que se plantea que cuanta más gente llegue a creer en algo, otros también se subirán al carro sin importar el sustento o las evidencias. Por eso es que la propaganda llega a ser tan efectiva si se cuenta con los recursos y las relaciones para insertar una idea en el imaginario colectivo. Pasan posturas en temas como el aborto, la percepción de la inseguridad, el matrimonio igualitario y, por supuesto, las preferencias electorales. Esta es la trascendencia de difundir sondeos y encuestas al por mayor. Realmente, ¿cuánta gente verifica la metodología con la que se realizó? Es decir, que la muestra sea representativa, si fue telefónica o si se realizó en tierra, el tipo de selección de los entrevistados, etc. Y, sin embargo, su difusión en un diario de renombre o en los noticieros estelares, claro que generan un impacto. ¿Recuerdan el escándalo en el que se vio envuelta la encuestadora G.A. Isa y el Grupo Milenio en 2012? Por dar una gigantesca ventaja al entonces candidato Enrique Peña Nieto, que días después de la elección, en contraste con los resultados, derivarían aquella declaración de Ciro Gómez Leiva, en ese entonces director editorial adjunto del Grupo Milenio, quien aceptó. Esta vez fallamos, por lo pronto nos retiramos de las encuestas electorales. Pero creo que ya regresaron. En fin, pocas son las encuestas confiables, hay que poner atención para distinguirlas. Lo mismo pasa con los rumores o inclusive con información, que aunque es cierta, realmente no debería importarnos tanto a la hora de elegir la presidencia. Sin embargo, el bombardeo noticioso nos lo marca como prioritario. Entonces, antes de iniciar discusiones acaloradas, valdría la pena que nos preguntáramos cuántos de nuestros argumentos son realmente propios y cuántos simplemente los estamos replicando. Cada quien tendrá que hacer un análisis a fondo sobre las características, la trayectoria, el equipo y las propuestas que considera que deberá tener el próximo o la próxima presidenta de la República y sobre esa base cotejar. Recuerden, lo importante no necesariamente es lo que te repiten mil veces en los medios. Las encuestas se compran, los medios se venden y esos costos, quienes los vamos a pagar, somos nosotros si no elegimos bien.